Me senté con Logic a trabajarlo y este fue mi primer intento con Logic de usarlo de una manera más o menos seria. Aquí tengo la muestra para ustedes y voy a compartir esa pantalla para que puedan apreciar lo que hay aquí. En esta pantalla ustedes pueden ver Logic y esta sesión le voy a dar play simplemente para darle una muestra. Quizá han escuchado de esta canción en el canal de YouTube, quizá la han escuchado en Spotify, ya sale en Spotify, Apple Music, etc. Y pueden escuchar lo siguiente. Vamos, vamos a probar. Este es el programa de Logic y pueden ver aquí en este programa que yo estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Lo que yo hice primero con el programa fue acomodar mis ideas. Lo que hice fue que puse la letra de la canción aquí al lado, que en Logic te permite en esta parte que está aquí. Y luego ya yo tenía establecidos los acordes que tenía. Comencé por los pianos y una vez acomodé estos pianos, empecé a darle forma al resto de los instrumentos. Obviamente hay que establecer el tempo, que vas a poner la canción, etc. Y acomodé todo. Pueden escuchar aquí las baterías. ¿Cómo suenan estas baterías ahí? ¿Pueden apreciar esas baterías ahí? Logic tiene un algoritmo de inteligencia artificial, que para mí es excelente, es muy bueno, de lo mejor que hay ahora. Y te permite imitar cosas de bateristas existentes. O sea que crearon algoritmos que copiaron ejecuciones de bateristas, tocando realmente en diferentes estilos. Y entonces el programa trata de crear un baterista artificial y suena bastante bien. En este no fui muy sofisticado, luego aprendí más cosas. Y de ahí entonces pues coloqué. Ahí pueden escuchar. Y pueden ver en toda la pantalla todo lo que es el trabajo aquí. Aquí tenemos entonces los diferentes coros que se pusieron aquí. El programa tiene algo que se llaman stacks, que está bien chévere. En este caso, bueno, yo puse múltiples tomas y el programa me permite sombrear las tomas que quiero que salgan dentro de lo que yo grabe de voz ahí. Y lo mismo pasa con los instrumentos, con los solos de guitarra, etc. Pueden ver aquí que tengo para las voces. Pueden ver también, tengo las diferentes voces, las guitarras, etc. En mi caso, yo imprimí las voces luego aparte. Guardé los tags por si tenía que hacer algún cambio, ¿verdad? Y acomodé todo. Entonces le puse todos los efectos que ya quizá han visto en mis otros videos sobre cómo mezclar el proceso de mezcla, etc. Él me crea un stack. Esa es la chulería de tener el stack aquí. Puedo ver el mixer completamente aquí. Pueden ver el mixer completo de la sesión. Si el programa, cuando tú seleccionas, por ejemplo, instrumentos, el programa tiende a crear unos presets, unos preacomodos de plugins automáticamente. El problema con esto es que si te excedes, pues podrías coger bastante procesamiento en la máquina. Ahora mismo estoy corriendo esto en una MacBook Pro y está utilizando el procesador M1. Y funciona bastante bien. Corre todo, instrumentos virtuales, con todo. Y ahí pueden apreciar la canción. Y los dejo para que escuchen el pedacito de la canción mientras les estoy explicando aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Tienen las diferentes partes. Las voces. Con todas las armonías que se habían hecho en los comps, que le llaman composiciones. Aquí pueden ver las guitarras. Diferentes tomas que se hicieron de guitarra. Luego yo las imprimí y las puse aparte. Ok. En este caso, pues tenemos también otras voces impresas. Y pueden apreciar también por aquí. Las múltiples guitarras, pianos y las baterías. En este caso, en el programa, yo le acomodé lo que se conoce como referencias. Ah, colguí aquí unas canciones existentes que las bajé precisamente del internet rapidito para tenerlas como referencia. Y las utilicé solamente para probar cómo sonaba mi mezcla en comparación con otras mezclas. Por ejemplo, yo puedo poner un pedacito de una canción aquí, ¿ve? ¿Ve? Y tengo ahí. Y todas las partes correspondientes de la canción. Y ahí pueden, pueden ver el otro video que está la canción completa. Y le puede dar una mejor idea de cómo funciona el programa y las cosas que se pueden hacer. Así que nada, espero que hayan disfrutado esto, le hayan servido. Si tienen algún interés de algún tema que les gustaría que yo le preparara un tutorial, sea de Logic o sea de Reaper, se lo puedo preparar sin problema alguno. Yo soy el profesor Emanuel Gutiérrez y me dedico a dar clases de tecnología musical. Y le puedo enseñar diferentes técnicas que pueden utilizar para mejorar sus producciones. No necesariamente tienen que tener mucho dinero ni mucho equipo para poder hacer una producción de calidad. Así es que saben que estamos a la orden. Muchas gracias por ver.